La creatividad son un montón de ganas, posibilidades infinitas, y cuando das una buena, eres imparable. Me hace gracia cómo se ve socialmente la creatividad. Parece que tiene forma de Dios. Y que poca gente puede alcanzar esa nirvana, sucumbir a ella, fundirse con ella. Videos de libros expertos y entendidos que te enseñan cómo conseguirla. ¿Acaso ese Dios de la creatividad existe? Lo que te han contado de que el hemisferio derecho es el creativo y el izquierdo el lógico. Es mentira. Llega Madrid con el deseo de explorarlo desconocido y comerme el mundo. Sin embargo, ha habido varios momentos de trabajo excesivo. Y he pasado demasiadas horas dentro de casa. ¿Eso se acabó? Pues necesito sentirme eléctrica. Sí, eléctrica, ya lo decía Lana del Rey. Porque cuando voy al teatro, al cine, veo baile urbano, bailo, canto, me siento inspirada, libre y sobre todo eléctrica. La creatividad es como la electricidad, es la potencia, lo que hace que todo funcione y a veces salta un chispazo. Literalmente siento que por mis venas corre electricidad y me siento exageradamente poderosa, fuera de cualquier lince. Así que, ¿qué es la creatividad en realidad? Veniendo sobre esto, porque claro, ya sabéis los que me seguís que soy una rata de biblioteca, tiene un significado científico. Y es porque estoy utilizando lo que Julia Cameron llama el cerebro creativo. Pero científicamente no es así. Es decir, tienes que saber que... Shit. El cerebro creativo no es el hemisferio derecho, al igual que el lógico no es el hemisferio izquierdo. La creatividad ocurre cuando... La llamada de red por defecto se activa, activando partes de ambas regiones. Esta red se activa cuando estamos, uno, centrados internamente y, o dos, cuando estamos asimismados. El que ya he hecho todos los días de mi vida en todas partes. Al mismo tiempo. Utilice demasiado el título de la película de los dummies. Es pierdo, pero me encanta. Fase primera. Para mí es un poco como perderte, salirte de ti un rato, perderte con la música o con el ambiente del momento. Pero... Soñar al experto no es creatividad. Todos lo hemos hecho alguna vez. En mayor o menor medida. Los que estamos más chalados, supongo que más. Pero si me preguntáis si creo en la creatividad, diría que sí y no al mismo tiempo. Hace unos meses he sentido como que la creatividad es un estado de ánimo. Un mood. Un mood. Un estado de pensar y actuar de forma extraordinaria. Unos momentos de lucidez en los que todo se vuelve extraordinario. Pero antes de estar tan saturada de trabajo. Gracias Madrid, buen abrazo. Antes de eso sentía que ese estado de ánimo, de electricidad, de pensar y actuar de forma extraordinaria, era yo. Mi modo de ser intrínseco en mi personalidad. Y en mi persona. Entonces aquí está el disclaimer. ¿Soy especial? ¿Qué narices? Todos lo somos. Solo que pocas personas se permiten ser creativas. Muy pocas. Porque para ser y estar creativo necesitas tiempo. No tengo. Virginia Woolf en una habitación propia. Estoy luchando porque no se lo vean las brag. Me he perdido. Plantea la necesidad de las mujeres de tener dinero y una habitación. O sea, espacio físico y temporal para llegar a ser escritora. ¿Y de qué te obsurpan la sociedad de hoy en día y la vida adulta? De tu tiempo, de tu vida. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer y menos se va a apropiar de mi tiempo, que es mi vida. La falta de tiempo y de concentración que se reducen al estrés y a la ansiedad universal de hoy en día mata la creatividad. De hecho hace que copies y que todo el mundo haga las cosas igual. Y eso me aburre. Mucho. Científicamente, para llegar a la creatividad después de ese estado eléctrico, debes dirigir tu pensamiento. Es decir, estar focused. Enfocado en una sola tarea. Wow, difícil, ¿eh? Bueno. Fase segunda. Cuando el cerebro está a focus, se activa la red de control ejecutivo, que evalúa lo que ha ocurrido en esta fase del sueño y de ideas locas. Es decir, comienzas a tener un pensamiento crítico. En mi trabajo como directora creativa es esencial dar con ese pensamiento crítico. Esencial, si no estoy perdidísima. El músico te llega con un bombazo de ideas sin conexión, que yo tengo que llevar a la crítica y bajar a tierra. Hacerlas realidad y depende del proyecto conectar con un equipo de trabajo. En resumen, el funcionamiento de la creatividad sería común. Primero, fase eléctrica. De gozártelas estando en sí mismo, en tu mente y en tus ideas. Tus paranoias, sobre todo. Segundo, fase focus. Pensamiento crítico y bajada a la tierra de todas esas ideas. Creo en verdad que la creatividad es un pensamiento divergente. En la película Divergente, Tris se encuentra con un miedo. Un problema que ha de superar. Primero pasa por una fase de agitación. Una fase eléctrica de millones de pensamientos. Y segundo, se enfoca en llevar a cabo no la solución ordinaria, sino la extraordinaria. Es por eso que es perseguida y quieren acabar con su vida, porque el sistema prefiere que ella no sea divergente. Que no piense de forma extraordinaria. Que lo haga de forma ordinaria. Aburrido. En la película literalmente querían un ganado de ovejas al que poder controlar. Sad. Real sad. Así es que es normal que la creatividad se vea como una diosa inalcanzable. Además que desde tu educación te enseñan más a memorizar que a discurrir. Más que ayudarte a entender por qué le das a ese botón y luego al otro, te enseñan que lo adoptes como algo mecánico. Aburrido también. Podes aburrir aburrido. Y lo peor es que estas personas que sí se permiten estos estados de creatividad de por vida, que es lo que tendría que ser, los glorificamos. Y lo vemos como algo inalcanzable. Solo por unas pequeñas personas glorificadas. Hermano, ¿qué es esto? Como si tú o yo no pudiéramos hacer lo mismo. Cuando la creatividad es la naturaleza humana. El ser humano desde siempre, en vez de utilizar una piedra o un palo para ponerse al animal de turno. Decide utilizarlo de manera diferente. Y descubre el fuego. Decide juntar la cabeza de un faraón con la de un felino. Mezclar el boogie, el arambi y el country para hacer rock and roll. Una chica a la que sigo, Nicole Macauling, no para de pensar fuera del tiesto y hacer inventos absurdos, extraños, pero funcionales. Y sobre todo, súper creativos. Hace poco descubrí que también existía el chess boxing. Un deporte que mezcla el ajedrez y el boxeo. Rapidez mental y fuerza son dos aspectos fundamentales. Es un poco raro ya, pero alright. Mezclar el flamenco con el club de construido. Lo que dice Rosalía. Y me parece súper creativo. Y me hace gracia cuando mucha gente dice... No, es que ya está utilizando cosas que ya existen. No es creatividad. No es nuevo. Os voy a decir una cosa. Es que lo tengo que haber apuntado, ¿vale? This. Esto. Un egipcio con su poema decía que todo estaba inventado. What's going on? La realidad es que todo ya existe, pero no de igual forma. Una casa de madera antes eran unos árboles, por ejemplo. Se ha transformado. Ha cambiado. Siento que todo es un poco como la ley de la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. En una crisis creativa. Muy muy pesada. Me compré un libro sobre la creatividad. A ver qué me contaba. ¿Te acuerdas de Julio? Y su idea... Susta. Del cerebro creativo. Cuando comencé a leerlo me di cuenta de lo idiota que era. La mayoría de cosas que me decía esta tía. Esta. Yo ya la sabía. What? Julio habla de hacer tres páginas matutinas todas las mañanas. Que no es más que escribir en tu diario a ver qué sale. Para activar tu cerebro creativo. Y pensé. Dios. Yo desde siempre he escrito en mi diario. No a modo diario. Sino en modo eléctrico. Escritura automática. Puramente dadaísima. Y lo que surgió. Ella te habla de tener una cita con tu yo artista. Para descubrir tu propia identidad. Yo tengo un día a la semana. Única. Y exclusivamente. Para mí. También te habla del censor. Que se dice que es la voz in off del cerebro. Lógico. Que te dice que todo está mal. Transcribiendo esto, lo que hemos visto antes. El censor sería ese pensamiento crítico. Y es necesario. Solo que sí. Es verdad que somos exageradamente duros con nosotros mismos. Exigentes. Ella habla de apagar esta voz. Mmmmm. Mmmmm. Habría que escucharla pero... Desde la razón. Ahora. Me he encontrado con tantos creativos y todos somos tan autoexigentes. Y buscamos todos la máxima productividad. Que te hace polvo básicamente. Que hacer contra todo esto. Otro video interesante que leí hace mucho tiempo. No para, no para, no para, no para. Es de mi abuelo. Al que desgraciadamente ni siquiera conocí. Que se llama autosugestión. What is this? Es de los 70 ¿vale? Y ya ahí te plantea como desde que nacemos estamos exageradamente sugestionados por factores externos. Por tu profesor. Por tu casa. Por las noticias. Por la publicidad. Por tus padres. Y no piensas por ti mismo ni mucho menos. Te autosugestionas a ti mismo. La sugestión en sí es plantar. Una semilla. La sugestión en sí es plantar una idea en tu cabeza. En la parte más profunda de tu cerebro y querértela. Y vivir con ella toda tu vida. Aunque incluso para ti no tenga fundamento alguno. Sugestiones populares que cree la mayoría de gente son. Quieres guapo ligarás más. Quedarte calvo te hacen más mayor. El extrovertido te abre la puerta a más trabajos. Estudiar una carrera te convierte en alguien más inteligente del que no la haya estudiado. Lo que diga X va a misa porque es X. Como es famoso es rico y tiene dinero. A partir de los 35 años soy demasiado mayor para elegir vivir de una carrera artística. Hay miles más y seguro que mínimo dos las piensas. Estas sugestiones nos restan confianza como artistas. Incluso valía. Y dos grandes características que necesita cualquier persona para desarrollar la creatividad son. Confianza en ti mismo. Sin ella no llevarás a cabo esa magnífica idea ni te podrás enfrentar a las críticas de la misma. Tiempo. Tiempos necesitan calma, tiempo y libertad para alcanzar la creatividad. Tiempos de soledad, de desapego, de no tener la mente contaminada con una gran lista de quehaceres. Y sobre todo necesitamos constante. Cuando también el tiempo en el que vivimos nos demanda hacer las cosas para ayer. Gracias cuando contactéis así. Para terminar, la creatividad no puede existir. No puede. No puede existir en nuestra sociedad si dos de los factores principales, esenciales, confianza y tiempo, son destruidos. Hoy justo me he encontrado con este. Poner mensajes de, chicos voy a parar ya, estoy cansado, no puedo más con el social media. No hay que tomárselo como la sociedad quiere que te lo tomes. Tienes que sudar increíble de ella e intentar hacer lo posible por tener tiempo para ti y confianza para desarrollar tu creatividad. Obviamente, vivimos en esta sociedad, no la podemos ignorar. Hay cosas que nos tocan hacer. Pero otra cosa es sucumbir a ella. No lo hagáis. No. Ya les estoy ocurriendo. Es que esto no estaba bien. Thanks God. Rewind. La mayoría de la gente suele hacer lo mismo. Incluso tienen las mismas metas, los mismos sueños. ¿Pero es en realidad lo que ellos quieren? ¿O están a tus ojos destinados por factores externos? Siempre he admirado a las personas que tienen la confianza y el valor de poder tirarlo todo a la mierda. Tener tiempo para sí y permitirse ser creativos. Se venden guías, libros y mierdas en la industria de la autoayuda cuando en realidad lo que necesitas es tiempo para ti. Como cuando eras pequeña. Así que comencemos por este canal y hagamos lo extraordinario, ¿no? Hagamos que exista la creatividad. Al menos aquí. Chao. Chao.